El Ejército de Vene . ¿Cómo se llama el equipo? ¿San Froncejito? Sí, estaba Froncejito. ¿Cómo salieron? Perdió ¿Cómo perdió? Perdió a Terarría. ¿Cuánto? 3 arriba, 3 arriba, Primo Uy, 3 a 0 No, 6 a 3 creo que, Primo Ah, 6 a 3 Ah, fuera cámara me mentiste entonces No, si era que decir la verdad no Bueno, lo lindo es venir a divertir Sí, no, es lástima que Sí, no, es lástima que Ah, que es un león en el escudo No, sí Ok, ¿cómo se llama el equipo? El tigre ¿Y por qué le ponen un león si se llaman tigre? Se lo diseñó el capitán ¿Se equivocaron en el diseño? Bueno, ¿son nuevos en el torneo? Sí Ah, ya jugamos y después dejamos y ahora volvimos Ah, volvieron Hoy es el primer partido desde que regresan No, este es el tercero El tercero ¿Y cómo vienen? ¿Bien? Y empatamos todos, ganamos 1-0 ¿Ganaron 1 y empataron 2? Bueno, suerte para hoy Bueno, gracias Bueno, sacó una foto de la chiquineta antes del partido y le di suerte Sí, sí Cuando sacaste la foto íbamos perdiendo otra 2 El segundo tiempo lo liqueamos Los dieron vuelta 5-6 goles arriba salimos Sí, la verdad que cada rato se sentía gol El goleador A ver, el goleador ¿Cuánto hiciste? ¿Cuánto hiciste? ¿Ven y gané? Triplete, triplete Triplete, triplete Triplete, qué grande ¿Qué camiseta tenía? ¿Qué número? A7, la A7, papá ¿Vos jugaste en un equipo de la Rosarilla? En Racing, en Racing Ah, Racing jugaste Ah, bueno Qué barrio Bien, bien Ahí lo tiene el goleador Una máquina ¿Cómo viene? ¿Cómo viene la tabla? Y vamos 3 partidos, no Solo arrancamos hace poco 3 partidos y creo que vamos ganando 2 y empatando 1 o algo así Ah, bueno, viene muy bien Viene bien, de 3 Gana 2, está bien Pero es lo importante que el equipo está unido Y así se llevó Felicitaciones Nos vemos ¿Cómo salieron? Jugamos muy amistosos porque faltó el equipo de la plaza Los chicos nos hicieron la segunda para correr un rato y no venía al pedo Así que tranquilos Linda camiseta, eh Sí, detrás del Tigre Sí, recién Pero le pusieron un león, eso es lo que le decía a tu compañero No, no, pasa que un tigre, está viejo, está Ah, un tigre Claro Un tigre viejo Claro Lo que pasa es que tendría que haber preguntado la edad al tigre antes de sacarle Claro No, pero linda camiseta, eh Listo, viejo Listo, querido Vale, vamos Vale, vale, vale ¡Valipto! Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale ¡Vadan, vale! ¡Vividad, vale, vale, vale! ¡Vaya! ¡Vaya dos brazos! Vamos a la Sarmiento, ¿no? Vamos a la Sarmiento, amigo, un triunfazo. ¿Qué partido? Lo perdieron y en un minuto lo dieron vuelta. No, sí, fue un partidazo, pero bueno, la cuestión que se pudo dar, lo pudimos dar vuelta, un partido chivo. ¿Juegan ahora? ¿Contra quién juegan? Contra... Real Amigo. ¿Cómo, cómo? Real Amigo. ¿Cómo viene Real Amigo? ¿Conocen ya el equipo y eso? No, todavía no. ¿Y ustedes cómo vienen? Tercero venimos. Venimos jugando bien. ¿Bien? Sí. ¿Vienen, ganaron algún partido? Sí, ganamos. Sí, casi todos, perdimos uno. ¿Una nomás? Sí. Mirá un poquito la cámara. Sí. A ver vos. Aquel, aquel, aquel. Aquel está chavo. Este es caro de buen jugador que tiene. ¿Todo bien? Todo bien. ¿A ganar hoy o cómo viene la cosa? A eso vinimos allá. ¿A vinieron a ganar? Sí. Bueno, bueno. Fuerza. ¡Soy de abajo! Un saludo. ¡A ganar! Chau. Gracias por ver el video